Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que torpe distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo con buenas y benitín Ya te encontré varios rascuños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduero, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo va sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra en el mar Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú aún dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción oyendo un bandoneón Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo va sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra en el mar Ya vas a ver cómo va sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra en el mar Ya vas a ver cómo va sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra en el mar La sal que sobra en el mar La sal que sobra en el mar La sal que sobra en el mar